Vamos directamente al móvil con Luis Grimaldi desde Puerto Madero. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Majo, bien, muy bien, muy bien, por suerte. Luis, contame cuáles son las novedades, qué es lo que están esperando, si se sabe algo por ahí del caso de Cristóbal López y de Sousa, ¿no? Bien, Majo, lo que tiene que ver con esta causa que la sigue el juez Ercolini, que es un tema de evasión fiscal de muchísimo dinero, estamos hablando de 17 mil millones de pesos, estuvimos en ambos domicilios, tanto en el de Damián de Sousa, como ahora aquí en Macaya Güemes, frente al Hotel Hilton, donde vive Cristóbal López. En el primer caso de de Sousa tuvieron la detención, lo lograron a través de la gente de Gendarmería, de hecho hasta llegamos a hablar con un secretario, eso será material luego que lo compartiremos en el noticiero, y en el caso segundo, llegaron acá pero no lo encontraron, no saben el paradero de Cristóbal López, con lo cual las últimas novedades que tenemos es que hay un pedido de lo que ya es búsqueda de paradero, una detención, ya es una causa muy importante porque es una fuga de personas, entienden ellos que podría haber un tema de evasión al vender algunos activos, y eso podría complicar la justicia, por eso es que encuentra el juez Ercolini una causa para la detención, allanamiento de ambos empresarios. Recordemos que hay 10.000 familias afectadas, y en lo que yo hablé con algunos colegas, en lo que tiene que ver con C5N particularmente, hasta el día de hoy cobraron, pero bueno, estaban en riesgo sus fuentes. Perfecto. Luis, ¿por qué no está pedida la detención de Chegaray, siendo que la FIP fue partícipe necesaria en esta evasión impositiva? Bueno, creo que la situación de Chegaray se está complicando también, en principio salió el pedido de detención y ahora esta fuga de persona, con lo cual tienen que detenerlo en forma forzosa, pero Chegaray también, hasta lo último que tuve entendido, la situación se complica. Calpás que tengamos novedades en las próximas horas. Bueno, Bárbaro Luis, muchísimas gracias, y cualquier cosa volvemos con vos, gracias. Bueno, a Bárbaro. A vos. Estaba entonces recién nuestro compañero ahí, a la espera de si detienen o no finalmente en el día de hoy a Cristóbal López. Lo cierto es que está procesado Chegaray, el ex titular de la FIP, porque era partícipe necesario. Sin los mecanismos que facilitó la FIP, no se podría haber dado elevación impositiva, que es de 8 mil millones. 8 mil millones de horas, con intereses ahora se habla de unos 10 mil millones de horas. Y ahí empezamos con la discusión de nuevo de la presión preventiva. Sí, los 17 mil millones, aclaremos lo que hablaba recién, tienen que ver con el embargo judicial que se traba en esta causa. La evasión y los fondos que se utilizaron para otras empresas, que provenían de oil combustibles y que facilitó la FIP, tienen que ver con 8 mil millones, que con los intereses llegan a 10 mil, como decía Gonzalo. Exactamente, no, te decía que ahora empieza a discutirse de nuevo el tema de la preventiva, ¿no? ¿Por qué la presión preventiva? O sea, ¿por qué el juez considera que Cristóbal López y de Sousa podrían llegar a intervenir en la causa, obviamente dificultando la investigación y Chegaray no? En este caso tiene que ver con la venta de Indalo, que tuvo muchas trabas judiciales y que estaba supuestamente impedido.